¿En qué momento se sentía sola? Ah, en la noche, cuando me iba a la cama y decía, ¡ay, esa cama! Tendría que haber alguien ahí. No, ese era un momento durísimo. Sí. Sí, sí. Inclusive yo, en esos momentos decía, ¡qué duro que es la consagración! La soledad de la castidad, el no poder tener a alguien a la noche, eso era muy duro. Gracias. ¿Cómo te vinculabas con las personas? Bien. En la primera época del monasterio fue muy duro porque tuve prácticamente ningún vínculo. Las cartas eran revisadas, por decirlo solamente. Después eso se, gracias a Dios... Las cartas que te escribían otros. Y las que yo escribía. Porque no vaya a ser que entrar o salir a algo que no ayudara o que pusiera en peligro la vida de la oración. No teníamos ningún medio de comunicación al alcance y por lo menos hasta que yo tuve 40 años. O sea, desde los 24 hasta los 40 años. ¿Te fuiste de ahí porque dejaste de creer o te fuiste de ahí por qué? No dejé de creer, empecé a creer en mí. Porque una parte mía no quería ser monja. Una parte mía quería divertirse, quería viajar, quería tener aventuras. Pero otra parte mía tenía ese mandato a lo máximo, a lo más radical, a lo más perfecto. ¿Volverías a vivir esos 30 años? Si naciera de nuevo, no. Soy consciente de todo lo que no pude vivir, obviamente. De todas las aventuras que no pude tener, los viajes que no pude hacer, los muchachos que no pude conocer cuando era joven, los años de buena moza que pasé en el monasterio. Y bueno, la vida es tan hermosa que tiene tanto para vivirse que aprovecharía para pedir otra cosa.